Amigos de AZ Games, bienvenidos a un nuevo video en el canal de Estamos con PES 2020 Ser una leyenda con el ruso Méndez Y chicos, ya como vieron en la miniatura, el ruso se fue a un nuevo club y más precisamente a la Roma Empecé a grabar con el Milan en el capítulo anterior, como había dicho que le íbamos a dar un capítulo de tolerancia Jugué los partidos y dije, esto no lo puedo subir, partidos horribles Todos los pelotazos, no había juego Por más que bajaba a pedirla, no podíamos hacer nada, así que dije, no, esto no da para más Más allá de que la votación, o que todos habían elegido el Milan, lamentablemente jugando hacia los pelotazos En ser una leyenda, manejo un solo jugador y no puedo hacer nada Entonces, dije, voy a ir al Napoli, vamos a solicitar al Napoli, que fue el segundo en la votación Me rechazaron, lo pedí 3-4 veces, como me había dicho uno, que si lo pedía más de una vez me lo aceptaban Me lo rechazaron siempre, y dije, bueno, el tercero en la votación es la Roma Juega con mediocampista ofensivo, y además juega con posesión y pases cortos Dije, este es mi club, vamos a ir a la Roma, además está peleando en Europa League Está bastante bien en la Serie A, que está con 35 puntos Sexto a, bueno, en este caso 13 del Inter Así que dije, bueno, vamos a jugar en la Roma, chicos, y arrancamos acá Tema del look del ruso, le dejé un poco parecido a como estaba en Racing Porque a muchos les gustaba así, así que lo vamos a dejar de esta manera Como verán acá, vamos a poner el peinado con las dos líneas Bueno, ahora el pelito un poquito más corto, y los botines vamos a usar los Nemesis estos rojos Que están muy pero muy buenos, después lo vamos a ir cambiando, obviamente Vamos a jugar hoy seguramente tres partidos por una cuestión de que me llevó mucho tiempo hacer todo esto Saltar partidos y armar todo Contra Lazio, el clásico justo Después visitamos al Cagliari y local con el Unese serían los tres partidos Tenemos todos los estadios de Italia, eso está muy pero muy bueno Me van a faltar uno o dos de algunos equipos que ascendieron Pero bueno, lo de la mayoría lo tenemos, así que vamos a jugar en el Estadio Olímpico de la Roma Hacemos una pausita y ya venimos Estamos en el Estadio Olímpico de la Roma Vamos a jugar el clásico Roma-Lacio, chicos, pelueno partido Jugando en este nuevo club Vamos, Rusito, queremos brillar Bueno, jugando de enganche Ah, otra cosa que no dije Nos dieron el dorsal número 9 Así que voy a intentar solicitar la 10 Espero acordarme Y tema de entrenamiento, venimos muy bien Con una media ya de 90 Tenemos 98 en tiro libre Que es totalmente una locura Así que bueno, en ese caso Vamos a estar muy bien Y atención con esta ¡Epa! Upa, 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 bueno Se va a picar el partido, es un clásico Así que van a trabajar bastante Y después, bueno, solicitaremos la 10 Si no nos dan la 10 nos quedaremos con la 9 No es el número que más me gusta En la posición en la que estoy Pero tendré que quedarme con ese número Así que nada, chicos Ojalá que con Roma ahora cambie todo Podamos jugar mejor Traer gameplays más divertidos Que es lo más importante Y ya con el pase corto va a cambiar mucho Se va en el ruso Buen paso afuera Vamos Roma Bueno Hasta el momento un partido muy picado Es un clásico Estamos los dos metiendo bastante Nos está costando Pero a ver esta Esta puede ser buena Se va metiendo el ruso Ruso El arquero Rebote, dale Gol de la Roma Apareció en este caso No sé quién es No aparecen los nombres Espinazola Vamos todavía Excelente gol de Espinazola Bueno Muy buena jugada El ruso pateó al medio El arquero Estuvo muy bien Pero ahí nos metimos con velocidad No la pedí Me la pasó solo Remata al medio No tenía ángulo Viene Espinazola De a poquito Me voy a ir aprendiendo los nombres Obviamente de la Roma Así que Téganme un poquito de paciencia Ahí miré que el 9 era Lukman Y el extremo por derecha Es Mkhitaryan Así que bueno Ya ahora me lo sé Los de arriba por lo menos El ruso Se va el ruso Vaya rusito Me comen, me comen, me comen Ruso El arquero Me comía chicos Tenía que patear Me venía comiendo el defensor Buena jugada ruso Uy, uy, uy Me va a encantar la Roma Me parece Arrancamos fuerte Todavía no digamos nada Pero Arrancamos fuerte Un córner de ruso Cerradito No te puedo creer Vos sabés Pensé que cabeceaba No sé si era Lukman Ahí Por nada Qué lástima chicos Ah, tenemos otro córner Bien, bien, bien Vamos a jugar con Sprintar Lindo centro Queda el rebote Sale Alasio Bueno 35 minutos Vamos Roma Se viene Alasio Por terminar el primer tiempo Marquemos, marquemos Uy, qué tiro libre Tiro libre para Alasio Sí, fue falta para mí Ahí, Tiki Ah, y ahora Y ahora de qué nos disfrazamos Se viene Savic Que le pega muy bien Uy, tiro de centro Marquero alguien Bien, bien, bien Salimos Excelente Bueno, se viene el primer tiempo Creo que no nos va a quedar ninguna más Lo termina el árbitro 1 a 0 Roma Ganando del clásico Falta mucho todavía Viene Spinazola con el gol Y bueno, arrancamos bien con Roma Me gusta Me gusta ya con el pase corto Es otra cosa Otra falta más al borde del área Chicos Estamos haciendo muchas faltas Sonsas Y ahora se viene Savic nuevamente Guarda que tiene la revancha Bien, bien la barrera Vamos Dale que no terminó Concentrado Roma Concentrado Marquemos Bien Ahora sí Entra Kalinich por Lukman Vamos Kalinich Bueno, estamos en exactamente 62 minutos Buena Russo Excelente apertura Dale Enquitarian Tira al área Buena Ay, casi queda ahí Bueno Bien, igual Enquitarian Ahora Lazio Va a intentar atacar Estamos defendiendo bien Pero nadie confiarse Uy, la roba Russo Russo No, me tapó justo La robó muy bien Espinazola No te puedo creer chicos La tuvimos ahí Ay, qué mala suerte Me venía marcando Estaba entre tirar el pase Y pegar el arco Patí al arco Pero bueno Me tapó el defensor Bien, la marca Excelente Vamos, vamos Ay, hay que aguantar 80 minutos Chicos, sale el Russo Méndez Entra Perotti Argentino por Argentino Me gustaría tener la 8 a mí Pero bueno Se nos va el partido 85 minutos Vamos a saltar esta parte Espero que defienda bien el equipo No tengo que apretar el triángulo Ya estoy afuera No puedo manejar nada Bien arquero La tiene Pellegrini Y sale jugando Roma Vamos, que queda poquito Tiempo cumplido Espinazola puede ser la última Va a ser victoria de la Roma Chicos En el debut que la Roma Ya está Pellegrini Ya está Pellegrini Mantenerla Otra en el centro Dale un golcito más No está mal Ay, tardó mil años Bueno Victoria en el clásico Chicos Gol de Pellegrini Pellegrini Festeja al equipo de la Roma Debutamos con una muy buena victoria Y además En un clásico Y no solo eso Sino que con participación del Russo Así que me voy muy contento Nos dieron un 6 Bien Bien, bien, bien Bueno, de a poquito Me voy a ir familiarizando Con los jugadores Yo creo que arrancamos fuerte Con esta victoria Y vamos a seguir de esta manera Bueno, el Inter Se postula para salir campeón 51 puntos Ahora 38 Estamos quintos Bien Inter, Napoli, Milen, Juventus, Roma Interesante, interesante Primer partido del Russo en la Roma Tenemos 111 en nuestra carrera 34 goles 22 asistencias Mirá Casi 99 en balón parado Una locura, chicos Así que bueno Vamos a hacer una pausita ahora Y vamos a enfrentar en este Próximo partido del Cagleri Ojalá Podemos conseguir una nueva victoria Seguir jugando así Como verán en entrenamiento Ah, esto me había olvidado Y también voy a hacer La solicitud de De camiseta Si es que me la dan Voy a poner Capitanía Que me lo han pedido mucho Le voy a poner un punto más En velocidad Tengo mucho ya En Un tiro Bueno Eh Vamos a sacar una drible Y dejamos uno en velocidad Que es un poquito más importante Y además de eso Yo quería mirar Acá Dorsal preferido Vamos a pedir la 10 La tiene Lukman Quizá un cambiazo sería bueno A ver Estamos al revés Lukman tendría que usar la 9 Y yo la 10 Pienso que sería así Pausita Y enfrentamos al Cagleri Estamos en el Sardegna Arena Vamos a enfrentar al Cagleri En su estadio Como verán Son estadios creados Por eso Las cinemáticas a veces No son de los mejores Pero igualmente Ahí lo pueden ver de fondo Está excelente Y eso es lo bueno De tener todos los estadios Así que En este caso Felicidades para los creadores La verdad eso es una genialidad Vamos a jugar contra el Cagleri Voy a mostrar el estadio Como para que vean Que eso es un agregado excelente Ahí está Este es el Cagleri Excelente chicos Vamos Roma Ah con la camiseta alternativa Que es muy buena Miren La Ahí está Excelente camiseta Me gusta bastante Sigue Lukman La pide el ruso Toca atrás Que buena ruso Ay Es buena Dale que sigue Ruso Bien 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 Bueno Remata el arco Para ganar un poquito de confianza Ahora está jugando Lukman Por izquierda En lugar de Spina Zola Está jugando Kalinic De 9 Y Under Está jugando De extremo por derecha Esos son los cambios Dale Lukman Arrenca el 10 Quiero esa camiseta Kalinic Toca afuera Sigue tocando ruso Bueno Segui abriendo Segui abriendo Ay Segui abriendo Está bien Está bien Arrenca el ruso Abre toda Muy buena El ruso Segui under Me freno Segui tocando Bueno ruso No No es el centro No 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 Y encima No fue Bueno el centro Bueno la rep en este estadio Va a estar complicado Está bien Rama No pasa nada Ya vamos a encontrar Un poquito el juego Upa Upa Codazo al ruso Upa 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 Secherini Amarilla Y ahí Le fue ahí arriba Mirá 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 Uh No 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 Lo sacó Ahí con el brazo lo sacó Bueno No no Arco imposible Está recontra lejos esto Vamos a jugar afuera Y levanta la pelota Bueno 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 Kalinic Quería hacer el gol de su vida Un remate Mirá Si lo ha frenado Entraba Lukman ahí 38 minutos Partido más discreto Contra el Kader Y ahora de visitante Jugamos mucho mejor Que contra el Alasio Porque obviamente Era un clásico Y jugamos más ofensivo Pero está bien Uy Guarda con esos errores Vamos No Facio querido Bien 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 No 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 empecemos con eso Vamos a marcar bien Dale No empecemos con eso Arrenda el ruso Hay cancha A ver Kalinic No tenía pase para Kalinic Pasa atrás Buena ruso Sigue tocando en el medio Lukman Buena Lukman Bien Bien Esa es la jugada que yo quiero Que participen mis compañeros Que pateen Ese es el camino Bueno Última en el primer tiempo Vamos a hacer el chetado A ver qué pasa A ver si nos vea bien con esta Está bien Está bien Siempre haciendo pirueta Bueno Cero a cero Empezamos a patear más A lo último Vamos al segundo tiempo Igualmente ya Nada que ver Jugamos por abajo Es otra cosa la Roma Nos pide el ruso Ruso Bueno 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 Lo que sacó el arquero Hay que patear chicos Que tenemos 90 en potencia Hay que patear más Igual los arqueros Están chetadísimos Se viene el carreri Bien el arquero Bueno Llegada del carreri Viene Esperazola Reventándola Guarda que se viene el equipo El equipo de Nandes Atención con esta Listo Ánimos Ánimos Arrenca el ruso Vaya ruso querido Está caso Buena Bien compañero Ruso nuevo Bien ruso Ahí va Esta puede ser buena Ay que lástima Me meto con el ruso Kalinich Rebote de ruso Bomba Bomba Bien Palo No te puedo creer Primer palo con la Roma Dale que lo tenemos ahí Ay lo tenemos ahí chicos Vamos Roma vamos Lástima con ese palo Se viene Mirá Kluiver Por under No sé si Kluiver Kluiver No sé cómo pronunciarlo Si te metes Mirá Ay casi Chicos tiempo cumplido Parece que va a ser empate Contra el carreri No está mal De visitante Sin que nos hagan goles Me parece bien Bueno empate Cero a cero Buen partido Igualmente de la Roma Tuvimos el palo Que fue la más clarita Y vamos a jugar un partidito más Bastantes remates Creo que bien Está muy bien Muy bien Bueno Vamos a enfrentar Al Udinese nos tocaba ahora Me parece que sí El Inter Perdió el Inter Perdió el Inter Estamos a 12 ahora Ojo con ese dato Que puede perder el Inter Bueno Lástima que tenemos 7 derrotas Pero bien 12 victorias De la Roma Está muy pero muy bien 91 ya de media 99 Balón parado ¿Se puede llegar a 100? No No hay 100 ¿No? Porque sigue creciendo la barrita O sea es 99 A full No 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 Va a ser una locura Lo del Ruso Chicos Vamos a jugar Contra el Udinese Y lo dejamos por acá Hacemos una pausita Y ya venimos Último partido de local Con lluvia Enfrentamos al Udinese Bueno Tocó una noche Con lluviecita Chicos Nos aceptaron la 10 Tenemos una muy buena noticia Así que Tenemos la 10 Y Lukman la 9 Me gusta eh Ahora con la 10 La va a romper toda el Ruso Mirá ya arrancó Va por afuera Lukman Que busca el centro Lukman Ay Yo acá le agarro Le de bomba Bueno Rusito Tokio vaya Tokio vaya Que buena Que buena jugada No No pude patear La hicimos muy bien 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 Que buena Ruso Buena para afuera Se viene en Kitarian Ven acá Buena Ay Están muy atrás Hay que jugar atrás Que buena Si querés tirar al centro Buena Sale Udinese Bueno Estaba más cerquita Ahora eh Dale que sigue Dale que sigue A Pierre Ruso Que buena Va por ahí Va por ahí El arquero Uy Es un peligro El arquero Se viene Udinese Se no va el primer tiempo Marquemos Bueno bueno Alto rodeo Hizo bien el arquero Vamos al segundo tiempo Lojito Pero También depende De lo defensivo No pateamos al arco Ustedes ya saben Cuando estamos Los dos equipos defensivos Muy pocas llegadas En gris Más o menos Como ahora Y en rojo Ahí sí Vamos bien al ataque Suena el Ruso A ver está Pasa atrás Puede ser El arquero Bien Vamos Ruso Esa es la jugada Bien Lukman Buscando ahí el paso atrás Que me gusta Vamos con la cheta Buen centro El arquero Vamos vamos Dale que sigue Me meto con el Ruso Segundo palo No pierdas crack Ahí está Lukman Gol De la Roma Vamos todavía No sé quién apareció Mkhitaryan Vamos carajo Gol de la Roma Excelente Estaba entre Mkhitaryan Y Lukman Excelente centro Bueno Merecíamos el primero Arrancamos bien El segundo tiempo Fue muy bueno el centro Para los dos Algunos tenían que aparecer Bien Mkhitaryan 1 a 0 Roma Juega un Ruso Arranca la contra Juega para Lukman Entra Lukman Uy que bien marca El Udinese Segundo Udinese El arquero otra vez Ay No, 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 no Arriquero No pasó nada No pasó absolutamente nada Y arranca el Ruso de nuevo Lukman que la pide La pide toda Lukman Bien, Ruso Buen rodeo Toca atrás Dale Mkhitaryan Ay, era buena Está bien, está bien La había pegado con el Ruso Lástima que no me la dio Batida el Ruso Toca atrás Se ve la Roma La pide el Ruso Buena Pícame Excelente Dale que va Es un pase que rompe la defensa Sigue tocando el Ruso Bien No, justo Hice el amague Porque justo Me estaban marcando Tenía para patear, chicos Tenía para patear Puede ser victoria de la Roma Tranquilos, eh Tiki, tiki Guarda No, la perdamos ahí Bien Vamos todavía 1-0 a la Roma, chicos Victoria Gol de Mkhitaryan No es una recontra Cosa brillante La Roma Pero Bien Me gusta el concepto Pase por abajo Llegamos, hacemos goles Así que Muy contento Un buen capítulo ¿Ven? Ya cambió la cosa Ahora estamos mucho mejor Ganando Perdió el Inter otra vez Y estamos a 9 Upa, upa Ya me empiezo a ilusionar A 9 del Inter Qué lindo que se hacía hasta el final, eh Que se pelea hasta el final Bueno Chicos Lo voy a dejar por acá Iba a ser 4 Pero hoy No puedo grabar otro partido más Estoy muy justo con el tiempo Así que lo vamos a dejar por acá El luso que sigue mejorando Ah, creo que ya a 99 No crece más la barra Porque sería Totalmente absurdo Me parece a mí Así que lo vamos a dejar por acá ¿Qué vamos a tener en el próximo capítulo? Ya les comento Contra el Ascoli O Ascoli No creo que es Ascoli Se pronuncia así Voy a ir a calendario Para ver si jugamos 4 partidos Contra el Napoli Uff Y contra el Milan Mi ex equipo Uy, qué bueno No hay el Inter No, 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 no Y después Cuartos de final Contra el Inter De Copa Italiana Y después 16 de final Contra el Istambul Ah, no, no, no Todo lo que tenemos Con la Roma, chicos 16 de final Ahí lo tienen Contra el Istambul Vamos Ahí tienen todos los partidos Por si quieren verlos Ah, no Qué locura Y en la Copa de Italia Está Inter-Roma Fiorentina-Spal Milan-Nacio Atalanta-Juventus Bueno, hermoso Lo que se nomina con la Roma Ahora sí, chicos Estoy contento Más allá de que podemos perder partidos Pero ya Se nota el cambio Los gameplays van a ser más divertidos Y yo me divierto más Que es lo más importante Así que nada Son decisiones que quizá a alguno No le gustó Que me haya ido así tan rápido El Milan Pero yo cuando tomo esto Y me siento bien Ya con eso listo Así que nada, chicos Espero que revienten el botón de likes Prometo para el próximo Poner los patrocinadores Que no están abajo Porque bueno Hice todo hoy Y no tuve tiempo Para cargar los patrocinadores Lo voy a hacer Y ya en el próximo capítulo Ojalá llegue el primero Del ruso con la Roma Que sería interesante Un likeazo Gracias, chicos Y nos vemos en el próximo video ¡Suscríbete al canal!